¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a aprender a manejar errores y excepciones. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, en Python hay básicamente dos tipos de errores. Están los errores de sintaxis y las excepciones. Los errores de sintaxis son aquellos que se producen porque hemos escrito algo mal en el código o no hemos hecho una buena indentación, etc. Básicamente, cuando ejecutamos un programa en Python, lo primero que hace el intérprete es comprobar si hay errores de sintaxis antes de iniciar la ejecución del mismo. Si todo está bien, se inicia la ejecución. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginaos que este es un error muy común que me olvido de poner los dos puntos. Como veis, nos dice que hay un error de sintaxis en esta línea, en la línea 2. Y si os fijáis, nos indica dónde ha detectado el error. Esto de donde detecta el error no siempre da con la tecla. La verdad es que a veces se le va un poco la pinza, pero siempre se suele aproximar bastante. Si os fijáis, aquí hay una flechita que indica que aquí pasa algo. ¿Y qué pasa? Pues que me he olvidado los dos puntos. Si, por ejemplo, me olvidara de hacer la indentación, aquí ya nos indica Intentation error. Se esperaba un bloque indentado. Y aquí la flechita al principio del print. Lo arreglamos, guardamos y a vivir. Bien, vamos a ver ahora las excepciones y para eso vamos a recuperar el código del vídeo anterior, en el que habíamos creado un bucle en el que se nos presentaba un menú y el usuario tenía que introducir una de las opciones. A través de un bucle while controlábamos que la opción introducida fuera correcta. Es decir, que estuviera dentro del rango. En este caso, entre 1 y 3. Pero como recordaréis, os decía que el programa no estaba perfecto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si ejecutamos el programa e introducimos un número, por ejemplo el 6, efectivamente funciona. Pero el problema aparecía si introducíamos, por ejemplo, un texto. El problema se debía a que el texto no se puede convertir en un número entero. Pues bien, en este vídeo vamos a ver cómo controlar esto. Lo primero que tenemos que comprobar es el nombre de la excepción. El nombre de la excepción figura aquí. Value error. A continuación pone dos puntos y una breve descripción del error. En este caso nos dice que no puede convertir en entero este texto. Pues bien, ¿cómo controlaremos esto? Las excepciones las controlaremos a través de la sentencia try except. Y en el caso que nos ocupa sería de la siguiente forma. Para empezar, el while no lo voy a convertir en entero aquí. Voy a dejarlo como estaba, con opción. Y la conversión entero la voy a hacer después de que el usuario introduzca su opción. Es decir, aquí. Pondré opción igual a int opción. Si lo dejo así, para el caso es lo mismo que como estaba antes. Es decir, si guardo y ejecuto, vemos que si introduzco un número fuera del rango, funciona como antes. Si introduzco una letra, va a fallar igualmente. Ahora me fallé en otra línea. ¿En qué línea? En la línea que quiero convertir a entero. Como veis, la excepción es la misma. Value error. Pues bien, lo que voy a hacer es copiar el nombre de la excepción y en el código donde se produce la excepción, que es en esta línea, la voy a meter dentro de un try. De la siguiente manera. Try, dos puntos, con lo cual esta línea tiene que ir intentada. Y ahora, except, a continuación, el nombre de la excepción, dos puntos y lo que quiero que haga el programa. Es decir, try. En este bloque de código escribiremos lo que queremos que intente el programa. Si se produce una excepción, en este caso, esta excepción, ¿qué queremos que haga el programa? Pues bien, como sabemos que esta excepción se produce cuando se introduce un texto, lo que voy a hacer es opción igual a pero. De esta forma, opción ya pasa a ser un número entero y está fuera del rango, con lo cual nos volverá a pedir otra vez el dato. Guardamos y ejecutamos. Si pongo número, pasa lo de antes. Si pongo letras, se controla con la sentencia try, except. Realmente, el nombre de la excepción la podría omitir y dejarlo así, try, except. Vamos a probar si funciona. Guardamos y ejecutamos. 5, 6, g, h, j. ¿Veis? Funciona exactamente igual. Entonces, os preguntaréis, ¿para qué poner el nombre de la excepción? Pues es muy simple, porque aquí, en este bloque de código, controla lo que pasará si se produce esta excepción, pero podrían producirse otras. Es decir, podrían producirse otro tipo de excepciones. Y entonces, si lo omitimos, siempre resolverá cualquier tipo de excepción con este código. Y es probable que este código no sea una solución óptima para todas las posibles excepciones que puedan surgir. Es por eso que es mejor indicar siempre el nombre de la excepción. Pero todo esto lo vamos a entender mejor con otro ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Imaginaos que inicializamos dos variables, a y b, las inicializamos a cero. A continuación, creamos un bucle infinito en while. Un bucle infinito es aquel del cual solo se puede salir a través de un break, como lo veis aquí. Si no hay un break dentro del while, es imposible salir del bucle, con lo cual se estaría repitiendo constantemente. Entonces, dentro del bucle, lo primero que hacemos es que el usuario introduzca un número y se guarda en a. A continuación, que introduzca el segundo número y se guarda en b. Lo siguiente que haremos es convertir los datos, que como sabéis son de tipo string, a float, formato número con decimales, para poder operar con ellos. Lo convertimos a float porque lo que vamos a hacer en este programa es una división y tanto el dividendo como el divisor podrían tener decimales. Entonces, por eso los convertimos a float. A continuación, realizamos la división y finalmente mostramos el resultado y salimos del bucle. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasaría según está. Pues vemos que si ponemos por ejemplo 5 y 3, el programa funciona perfectamente. Pero si introducimos 5 y g, nos dice value error, que no puede convertir el string en float. Es decir, ya tenemos aquí un tipo de excepción, value error. Pero es que si introducimos por ejemplo 5 y 0, como ya sabréis porque sois todos unos expertos matemáticos, ningún número se puede dividir entre 0. ¿Por qué? Pues porque se acabaría el mundo. Entonces aquí ya nos salta otro tipo de excepción, pero division error. Con lo cual ya tendríamos dos excepciones distintas. Bien, veamos qué podríamos hacer en este caso. Bien, pues en este caso y a modo de ejemplo, que no sería lo más recomendable lo que voy a hacer ahora, pero a modo de ejemplo, para que veáis lo que os quiero enseñar. Imaginaos que metemos en este try todo esto, la conversión de los datos y la división. En este try va a intentar todo esto. Pues bien, ahora ponemos except a secas y ponemos print error y un continue. Bueno, a continuación del error vamos a poner una línea en blanco también para que quede mejor y posteriormente un continue. ¿Por qué? Pues porque queremos que si se produce un error vuelva a solicitar los datos antes de mostrar el resultado, obviamente, porque no podría hacerlo. Guardamos y ejecutamos y a ver qué pasa. Bien, pues pasaría lo siguiente. Si introduzco 5 e introduzco 0, nos daría error y nos vuelve a solicitar los números. Si introduzco G, introduzco 6, pues se produciría un error y volvería a solicitarnos los números. Pero ¿qué pasa? Que aquí, como veis, siempre se produce un error, que en este caso serían dos errores distintos, dos excepciones distintas y no se le informa al usuario en ningún caso de cuál es el problema. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la manera correcta de hacerlo? Pues la siguiente. Aquí ponemos step value error. Entonces, ¿qué queremos que pase cuando uno de los datos no es correcto? Pues queremos que indique al usuario, por ejemplo, esto. Error, debes introducir números y se vuelve a ejecutar el bucle. Vamos a ver qué pasaría ahora. Si introduzco G, introduzco H, nos dice debes introducir números. Introduzco 5, introduzco H, debes introducir números. Con que uno de los dos no sea un número, ya nos indica que debemos introducir números. Entonces, estamos informados de cuál es el problema, lo cual ayuda al usuario a poder corregirlo. ¿Pero qué pasa si introduzco 5 y 0? Pues que nos vuelve a saltar otra excepción. Esta excepción no la hemos controlado. Vamos a hacerlo. ¿Cómo sería? Pues de la siguiente manera. Podemos poner tantos step como necesitemos. Pondríamos step el nombre de la excepción, en este caso 0 division error, e informaríamos al usuario. Error no se puede dividir por 0. Una línea en blanco y acto seguido o continue para volver al inicio del bucle. Vamos a guardar y ejecutar. Y ahora sí, si introduzco G, introduzco H, debes introducir números. Si introduzco 4 entre 0, no se puede dividir por 0. Si introduzco los números bien, se realiza la operación. Y aquí incluso, a continuación de estos dos except, podríamos poner otro más. Except, except a secas. Esto ya sería como un cajón desastre. Es decir, cualquier otro tipo de excepción entraría por aquí. Entonces podríamos step, el mensaje que queremos mostrar, en este caso error desconocido, una línea en blanco, e incluso podríamos finalizar el programa aquí, o si lo deseamos, poner un continue y que vuelva a intentarlo. La sentencia try, además del except, admite dos instrucciones más. Y estas son else y finally. Vamos a ver para qué sirve else. Fijaos, si aquí escribiera else y pusiera todo este código dentro, esto se ejecutaría siempre que en el try no se produjera una excepción. Es decir, si lo que hay dentro del try se ejecuta correctamente, sin entrar en ninguna de las excepciones que hayamos definido, se ejecutará a continuación lo que haya dentro de else. Y en este caso concreto nos viene al pelo. ¿Por qué? Porque así, por ejemplo, podríamos descartar los continue. Podríamos borrarlos. ¿Por qué? Porque el bucle acabaría aquí y ya volvería a empezar. Vamos a guardar y ejecutar, a ver si funciona. Voy a poner g, h, debes introducir números. 5, g, debes introducir números. 5, 0, no se puede dividir por 0. 5, 3, vemos que efectivamente ha ejecutado lo que hay en el else. Y la otra instrucción es finally. Y esta instrucción lo que hace es que se va a ejecutar haya excepción o no. Es decir, tanto si esto se ejecuta correctamente como si entra en alguna excepción, en cualquiera de las que hayamos definido, es más, incluso, imaginaos que no hemos definido este except, 0 division error. De hecho lo voy a comentar para que no lo tengan en cuenta. Imaginaos que este except no lo hemos puesto. Pues aunque se produzca una excepción que no hayamos definido, ejecutará lo de finally igualmente. Por ejemplo, esto se ejecutará sí o sí y vamos a hacer que salga del programa aquí. Guardamos y ejecutamos. 5, g. Como veis, se ha ejecutado sí o sí. Ha entrado en una excepción y ha ejecutado el finally. Vamos a quitarlo de exit para que no se salga. Guardamos y ejecutamos. 5, g. Esto se ejecutará sí o sí. ¿Lo veis? 3 entre 0. Error desconocido. Como he comentado, este bloque de código, pues entró por el cajón desastre. Vamos a comentar este también, para que veáis a lo que me refiero. Guardamos y ejecutamos. F, g. Esto se ejecutará sí o sí. Y ahora 5 entre 0. Esto se ejecutará sí o sí. ¿Os habéis dado cuenta? El programa se ha interrumpido porque se ha producido una excepción que no hemos controlado, pero aún así ha ejecutado lo que hay dentro de finally. La instrucción de finally es muy útil, sobre todo cuando operamos con archivos, para asegurarnos de que se cierren una vez abiertos. Pero bueno, como aún no hemos visto esto, lo veremos en próximos vídeos, cuando veamos cómo tratar con archivos. Bueno, pues ahora que ya sabéis manejar errores y excepciones, espero que no caigáis en el error de no suscribiros al canal. ¡Vamos a ver! Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Vamos, chavalas!